Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. ¡La pasa! La defensa está ahí cumpliendo su cometido. ¡Ahí va otro! Un despeje, digamos decente. Forzaron saque de banda. ¡Esta es la oportunidad para Douglas Costa! Corinthians. Tienen todavía que disparar a puerta. Pase cruzado de Douglas Costa. La pasa en profundidad a Douglas Costa. La pelota va acabando del impacto. Le faltó decisión en la jugada. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Podría haberse metido si hubiera tenido el balón más cómodamente. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. ¡Germancano! Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Y va para adelante. La juega a la derecha. ¡Qué gran pase largo! Y la lograron sacar. ¡Germancano! ¡La pelota llega! Último recurso defensivo, pero con eso basta. ¡Recibe el balón! ¡Será es para la buena hora! Se reanuda el juego sacando de banda. ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Renato Augusto! ¡Gracias! El árbitro pinta es el final del primer tiempo. Señor Martinoli, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Ha dejado muy mal partido, y en especial los delanteros. En pocas palabras, ha sido un choque extraordinario, al que solamente le falta el gol. Comienza la segunda parte de este cotejo. Corinthians, tiene suerte de no ir perdiendo en el medio tiempo, han sido mediocres por lo menos. Y si el entrenador necesitaba un motivo para jalar en las orejas, aquí lo tiene. Tiene que hacer la oración. Y la pone buscando a algún compañero. Voltea y va hacia atrás. Bien, ese disparo nos dejó verlo. ¡No es, doctor! Bruno, le engancha claramente. Douglas Costa decide jugarla atrás. ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Qué buena bola! ¡Y pegó directo! No pudo de veras meterla en esa. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. Douglas Costa, la recupera. Lo intentó solo, pero sin éxito. Y ahí va una pelota larga. La patea hacia adelante. Y la logró sacar. Va cruzada. ¡No muero en la cabeza de este equipo! ¡Parece Martillo! Y despeja del peligro inminente. ¡Parece Martillo! ¡Consigue meter el pase cruzado! Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. ¡No! 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 La mete por ahí. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conservar la pelota, ser paciente y por supuesto aprovechar las oportunidades. ¡Bruno! Un pase fuerte hacia adelante. ¡Esta da buena! Se emplea a fondo en el costado. ¡Le pega porquería! Intentaron sorprender por abajo. Intenta alejarla de la zona de peligro Esto se acabó y el árbitro cierra la carpeta Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos ninguno de ellos supo desbordar a los defensores Los dos equipos se quedaron cortos así de sencillo, uno será más contento que el otro, pero el balance final es que no se hicieron daño Es momento de cerrar